La lucha por la mejor audiencia continúa entre las empresas TV Azteca y Televisa después de gestionar la presencia de La Voz México en el Ajusco y ahora fue el turno de una histórica transmisión deportiva de llegar a la firma. Un mensaje de la cuenta de Twitter Lucha Libre AA dio a conocer su despedida de la empresa Televisa y el agradecimiento al público, consolidando así un nuevo comienzo dentro de las filas de TV Azteca. Recordemos que la Lucha Libre AA se separó al fin de la compañía Televisa que fue su hogar durante más de 27 años por lo que ahora se espera llegar a la era de la renovación con la firma TV Azteca. Incluso, en la misma cuenta de Twitter se informó que la Lucha Libre AA llegará a TV Azteca por medio del Canal 7, motivo por el que pronto se podrá apreciar a cada luchador en el ring dando lo mejor de sí para el Ajusco. A TV Azteca fue el programa de Jaime Maussan, quien ahora trabaja para Ricardo Salinas Pliego, por lo que la televisora espera vencer de una vez por todas a la competencia usando sus propias emisiones. El mensaje de Twitter sobre el agradecimiento y despedida de la Lucha Libre AA recabó más de 157 retuits, 602 likes y diferentes comentarios tanto positivos como negativos sobre el suceso. La Lucha Libre AA es una firma profesional de México, fundada en 1992 por Antonio Peña Herrada. Tras su fundación, la AA festejó varios eventos no solo en México, sino también en Estados Unidos y Japón, fomentando en todo momento el talento que existe en el país. Fotografía, Forbes, Expansión y Lucha Libre AA, con información de Lucha Libre AA, Expansión y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.